Hola, Índigo. Eh, 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 fare pa' decone' Eh, 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 j'ai déjà de conner Eh, 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 fare pa' decone' Eh, 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 j'ai déjà de conner Ese moreno quiere ser mi loba Si no le doy mi cora se lo roba Parece un gato, eres mi casa nova Sabe que si lo pillo sugo y moba Salimos de cero y ya estamos sumando, mami ahora estoy en la mía Un beso pa' los que me quieren, otro pa' la gente que en mí no creía Ahora en el cuello tenemos colgando diamantes de joyería Ya no tengo deuda en el banco, ahora ropa nueva todos los días ¿Y dónde están cuando tú no tienes dinero? Dime ¿Y dónde están cuando no vien pa' comer? Muchas veces caí, pero yo solo me levanté Nunca he dejado de sonreír, por mi familia siempre luché Yo sé que lo conseguiré, ahora estamos bien Quiero ver los míos crecer, mamá lo logré Je bossé todos los testos a hacer de nueva Para acheter bijoux a la mamá nueva La grosa me ha pris por su casa nueva Me dice bebé, s'il te plait, fais-moi rêver Bicho, money, money, pago en plata y pago en cash Ya los paparachos no me ciegan con el flash Estoy haciendo business, esta bitch es una brasa Y tú me estás pillando tanto Tú no eres mi hater, tú eres mi fan, fanático No eres mi hater, tú eres mi fan, fanático Tú me llevas pa' tu casa porque quieres que te beses Y nunca te cansas porque quieres muchas veces Siempre se lo doy porque el baby se lo merece Él se lo merece Falé pa' décon sungé Y está demasiado Ya vos最近 los testos a hacer de nueva Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage Fini les bacs où il fallait esquiver les pétages Pourtant tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages Y'a les caméras, bébé au bout du monde viens on se cache Pour l'instant, je suis là, je fais du sale Pour l'instant j'ai fermé mon corazón Pour l'instant, mais je finirai jamais Tout seul à Marbé en fait tb Mais la tête est sur les épaules Je vais pas rester l'éternité Mais je vais marquer mon époque Ah ouais Eh eh, fallait pas déconner Eh eh, j'ai déjà déconné Eh eh, fallait pas déconner Eh eh, j'ai déjà déconné Eh eh, ça c'est pas une histoire de Magic System hein C'est Soul King Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada